Hicimos Bolivia en la altura de la paz. Sin Messi. Una historia feliz, por supuesto. Lo habíamos contado anoche en Terenoche que en la práctica de ayer Lionel Messi no había formado parte de lo físico. Y muchos decían, lo preservará a escalón y jugará algún minuto. Bueno, finalmente ni al banco fue. Y eso llamó la atención porque no había sucedido en la selección argentina. Aunque sea siempre entraba los últimos cinco minutos. Una selección y un equipo sin Lionel Messi que se plantó en la altura con dos modificaciones respecto a la victoria contra Ecuador. Ingresó Ángel Di María y Julián Álvarez. Salieron Lionel Messi y Lautaro Martínez. Muy superior a Argentina a los 31 del primer tiempo. Jugada colectiva de Paul. Termina habilitando Di María a Julián Álvarez. Centro al área. Y es Enzo Fernández. Tercer gol en la selección argentina. Le había marcado a México en el Mundial. Le había marcado a Curazao. Y ahora marcaba en eliminatorias. Primer gol de la selección argentina. En la selección argentina. Para Nico Tagliafico. Que cabecea con el hombro. A los 42. Creo que hizo una carambolita, ¿no? Le pegó un poco en el... En el hombro le da. Pero no le pega primero en la cabeza y después en el hombro. Bueno, y eso termina descolocando al arquero. Termina descolocándolo al arquero. Porque la pelota va más arriba. Y sobre el final. Minuto 39. Nico González recibe una pelota que es una habilitación de Ángel Di María. Le queda larga a Julián Álvarez. La recupera Ezequiel Palacios. Y Nico González termina marcando el 3 a 0. Fue un baile. Fundamentalmente porque Bolivia no quiso jugar nunca el partido. Y eso llamó la atención. Se queda con uno menos promediando el primer tiempo. Y hay un dato que para mí es muy significativo. Hablamos de la altura, de lo que termina generando en el cuerpo que no está acostumbrado a jugar sin tanto oxígeno. Recién a los 75 minutos. Es decir, una hora 15. Recién hace la primera modificación de Onel Scaloni. En esos momentos Bolivia ya había cambiado cuatro jugadores. Argentina ninguno. Y eso seguramente debe haber en el rival Chomella pensando que está mucho mejor físicamente que nosotros. Y psicológicamente jugó un papel preponderante. Resérvenle un lugar en la eternidad a los pulmones de Di María. Sí. Que era ahí. Impresionante. Impresionante. La verdad impresionante ese muchacho. Corriendo como correo. Y una pregunta que quería hacerte viendo el partido. Cada vez que no juega Messi, pero no le pasa a los jugadores de la selección, a todos los equipos donde juegan Messi, es como que sus compañeros se sueltan. Como cuando juegan Messi reciben la pelota y ya empiezan a buscar dónde está Messi. Es la obligación que pasa. Para dársela, para dársela. Lo cual es lógico, haría lo mismo. Pero hoy, por ejemplo, bueno, Di María, ni hablar, está jugando en un nivel... Relativo. Enzo Fernández, que juega un poquito más adelantado, con lo que indica que no es un cinco. Enzo Fernández, no sé por qué tiene que jugar como volante de ataque. En el Chelsea Pochettino le dijo, ¿dónde querés jugar? ¿De cinco o de volante por izquierda? Dijo, quiero ir por la izquierda o por la derecha. Pero digo, no quiere jugar de volante centro. Hoy McAllister jugó el otro día también un poquito más retrasado y él un poquito más adelantó. Y jugó bien Enzo Fernández. Bueno, hizo el gol, pudo hacer otro, metió un tiro que pegó, atajó al arco y pegó en el travesaño. Sí, flojo el rival también, ¿no? En el segundo tiempo yo creo que conté un tiro al arco. Uno solo. Uno solo, me parece. También, uno solo en cada tiempo. Le habíamos dicho, recuerdo en las eliminatorias pasadas, que el gran acierto de Escalón y el gran mérito es que históricamente la selección argentina era Messi más 10. Y el mérito de Escalón es que había armado un grupo, entonces era 10 más... Messi. Y hoy se notó un conjunto que funcionó en equipo y que no le hizo falta. Muy bien. No le hizo falta la presencia. Muy bien, muy solido. Muy bien la defensa. El chico, el Cordobel, Cuti Romero, es un patrón. Es un jiman. Es jiman, tal cual. Mirá que para opacarlo también, que tiene... Mucha más experiencia. Sí, que tiene experiencia, más personalidad y todo. Y el tipo es realmente muy bien, ¿no? Muy bien. La Argentina jugó bien McAllister también. Me gustó mucho. Muy sólido el equipo. Julián también, ¿no? Haciendo presión. Bastante bien. Bastante bien. Bastante bien Julián. Faltó el gol. A la luz de los resultados y lo que es estos dos partidos eliminatorias, con este esquema es más funcional y más útil Julián Álvarez que Lautaro. Lautaro es un nuevo que se para en el punto del penal y Julián termina provocando el error a la gente. Y hoy lo hizo. Lautaro anda con sal en la selección, pobre. Bueno, es otro tipo de jugador. En el Inter está rompiendo el goleador del campeonato y acá no. Bueno, le decíamos, victoria histórica porque siempre le costó a Argentina ganar en La Paz. Ganar en los 3.660 metros de altura. Vamos a repasar lo que significó la victoria de hoy. Quinta victoria en la historia de Argentina jugando en La Paz. Leonel Scaloni es el primer técnico argentino en toda la historia que consigue dos victorias. Jugó dos veces, ganó las dos como entrenador. Hoy 3 a 0 contra Bolivia. El 13 de octubre del 2020 en las eliminatorias pasadas, 2 a 1 también contra Bolivia. La victoria anterior hay que remontarse en el 2005 con José Pekerman como entrenador, 2 a 1. En el 73, ustedes los futboleros se van a acordar de la selección fantasma. Una selección paralela que estuvo un mes entrenando en la altura. Enrique Omar Sibori. Con el técnico Sibori, exactamente, 1 a 0 Bolivia. Y en 1965, con dos goles de Luis Artime Padre y con la dirección técnica de José María Minela, la primera victoria en toda la historia de la selección argentina jugando contra Bolivia en La Paz. Porque en lo general, Argentina tiene récord positivo contra Bolivia. Pero jugar en la capital del altiplano siempre se nos complicó. Bueno, ¿qué dicen los jugadores después del triunfo? Nos hicimos un partido perfecto, no cometimos errores, no hicieron gol. Trabajamos como lo teníamos que hacer, como lo habíamos preparado. Y convertimos cuando teníamos que convertir. Creo que cada vez que llegamos pudimos convertir y eso fue lo más importante. ¿Sintieron la altura o no? Sí, se siente un poco, pero yo creo que es psicológico. ¿Te aplauden hasta los visitantes, los de otros países? No, creo que es algo muy lindo. Se estuvo hablando mucho en la semana y creo que es imposible que la gente de otros países no ame al argentino porque tiene el mejor de la historia y eso es algo inigualable. Nos comunicamos dentro del estuario que el partido es así, que es difícil cambiar el aire. Bueno, por suerte me pude adaptar bien durante los 90 minutos. Creo que me sentí muy bien. Los primeros 20 tal vez es un poco más difícil que el resto del partido. ¿Te llama la atención que los aplaudan en todos los países? Sí, sí, es increíble. A cualquier parte del mundo que vamos se siente mucho el cariño de la gente. Bueno, es lo que logró este grupo durante todo el Mundial, durante la Copa América y lo que viene el proyecto hace varios años. Así que agradecido con el apoyo de la gente, todo el cariño que nos dan. Hace minutos nada más, Ecuador le ganó 2 a 1 a Uruguay, Venezuela está empatando 0 a 0 con Paraguay. De esta manera están las posiciones jugadas parcialmente dos fechas. Argentina, puntaje ideal con 6 puntos, Brasil que juega esta noche y tiene 3, Uruguay 3 que perdió, Colombia 3, Paraguay 2, Perú-Venezuela 1. No, atención, Ecuador ganó hace instantes pero tiene 0 puntos. ¿Por qué? Porque arranca estas eliminatorias con menos 3. Porque en las eliminatorias anteriores había incluido mal a un jugador, Bayron Castillo, que es colombiano, nacionalizado ecuatoriano, estaban mal los papeles. Por esa inclusión, ¿se acuerdan que hasta minutos antes de que arrancara el Mundial estaba Chile pidiendo ir al Mundial? Bueno, finalmente decidieron sacarles 3 puntos a Ecuador y los termina sufriendo en esta eliminatoria. ¿Cómo sigue las eliminatorias? Dentro de 4 semanas vuelve a jugar Argentina en la fecha de octubre. Fecha número 3, jueves 12 de octubre recibe a Paraguay, Argentina en cancha de River. Les confirmé, todas las eliminatorias en el Monumental no se mueven de Capital Federal. 5 días más tarde, fecha número 4, Argentina tiene que viajar a Lima para enfrentar a Perú en lo que será la cuarta fecha. ¿Cuándo el partido? Martes 17 de octubre. El jueves 12 y el martes 17. Exactamente, el mismo formato que ahora, jueves y martes, pero en octubre. ¿Quieren escuchar a Escaloni? Dale. Al padre de la criatura, hablando primero, ¿por qué no jugó Messi y cuál es el mérito de este equipo? Bueno, Leo no estaba para jugar, ayer intentó recuperar y no se sentía cómodo y bueno, no lo arriesgamos. Y el análisis, bueno, la virtud del equipo es querer jugar, no tener miedo a jugar con la pelota y a partir de ahí, bueno, establecer nuestro ataque en base a diferentes posiciones de nuestros jugadores. Es importante, estas eliminatorias son las más difíciles, siempre lo dije y ganar acá, ganar en otros sitios tiene la misma importancia. Acá tienen que venir a jugar todos y esperemos que Bolivia le ponga dificultad como nos pone a nosotros. Entonces, esa es la realidad, estamos contentos, a la postre era una parada muy difícil y la sacamos adelante. Varios partidos. Bueno, ahí está. Francisco Aria, estuvo viendo el partido con la comunidad de Bolivia acá en Córdoba. ¡Qué grandísima! En la cancha la gente pedía a Messi, los bolivianos que estaban en la cancha pedían a Messi a que entrara Messi, Messi no. Hubo una polémica importante en la previa, Moreno Martins, el capitán, en la conferencia de prensa ayer le dijo a la gente, está todo bien que sea Argentina campeón del mundo, pero tienen que hinchar por Bolivia, los bolivianos que hinchen por Bolivia para poder ganar el partido. Y a partir de ahí se generó toda la polémica. Sí, la alcaldía de La Paz se declaró pro-Argentina, entonces estaban todos furiosos con esto. Es más, usaban hasta camisetas argentinas. Claro. A ver, Francisco, ¿y acá qué pasó, Fran? ¿Está Fran por ahí dando vuelta o es la nota que hizo? Ah, ah, pensé que no, no, pensé que estaba en vivo. Bueno, vamos a ver qué hizo Francisco. En el bar con los bolivianos, a ver. La producción no tuvo mejor idea que mandarnos a ver el partido a un lugar donde la gente es de Bolivia, o sea, son todos de Bolivia, así que voy a golpear la puerta. En primer lugar, tengo entendido, está ganando Argentina 2 a 0, voy a ver si... Hola, ¿qué tal? ¿Podemos entrar a ver el partido? Estamos perdiendo. No se pasa, ¿qué pasa con él? No se puede pasar. ¿Cómo están? ¿Bien? Sobreviviendo. Sí, la verdad que viene muy complicado porque, bueno, primero, tenemos un expulsado. Segundo, no se puede contra el campeón mundial tampoco. Claro. No podemos pretender muchas cosas. ¡Bundido! Estábamos esperando por lo menos que hagamos un buen papel. Aún así, la reflexión de Marti o el llamado de Marti hacia el pueblo boliviano para que apoye a la selección, digamos, está bien porque todos debemos ser así. Claro. Pero, sin embargo, sabemos que no tenemos un cuadro. Claro. Es que también hay que ser realistas. ¿Le parece bien lo que dijo Marti, de que no hinchen por Messi? Claro, lo que pasa es que el fútbol boliviano está en un momento con bastante crisis, ¿no? Claro. Bueno, primero que la gente le fue a recibir a Messi como corresponde, porque Messi es Messi, bueno, y la selección argentina es campeón del mundo. Claro. Y la gente fue a recibirlo como cualquier otro país le hubiera recibido a Messi, está viendo al mejor del mundo. Yo tengo, ya tenemos hijos argentinos. Siento lo mismo que gane Argentina o que gane Bolivia. ¿Está bien que hinchen por Messi o no? Hay que hinchar por Bolivia, ¿no? No, sí, está bien. Es un jugador de alto nivel, campeón mundial y que esté en Bolivia es un orgullo también. A los puntos le sirve más a Bolivia que gane de local, pero que gane Argentina tampoco me molesta mucho y es un buen partido si está haciendo. Acaba de meter el tercero de Argentina, nosotros nos vamos yendo, porque nos van a, me parece que es zona hostil esta, así que Sherick nos va a empezar a correr, me está indicando la puerta, así que gracias, gracias por todo, querido. Bueno, hay mucha afinidad igual con la comunidad boliviana, pero anoche, perdón, pero en el partido al principio, los primeros minutos, había un fervor en la tribuna por Bolivia, pero se fue apagando. Sobre todo cuando lo echaron a, bien echado por otro lado, y ahí ya iba perdiendo un acero, echan a un jugador, la suerte estaba medio echada. Y María Yenzo dice en las notas, algo que es muy cierto, se está replicando lo que comenzó a beberse en el mundial en todas partes del mundo. En el mundial todo el mundo quería que Messi ganara y después del título del mundo pasa incluso en Sudamérica, como lo vimos hoy por ejemplo. No creo que en Brasil, pues yo te iba a decir, para que juguemos con Brasil. No lo sé, hay que ver, bueno, en la fecha de noviembre jugamos con Brasil, pero aquí en Argentina. Ah, acá, somos locales, a pesar de que era allá. Vamos a ver qué pasa ahí. Está bien. Bueno, muy bien, vamos a cambiar de tema, nos alejamos un poquito de la selección.